Los aplausos, los aplausos para la Pumba José Buenos amores de peso Los aplausos, los aplausos, los aplausos Los aplausos, los aplausos Los aplausos, los aplausos Los aplausos, los aplausos Y arriba San Miguel Pérez Familia Luna Y Familia Gertruna ¡Jesús! ¡El aplauso! ¡Para qué sigue! ¡Para qué sigue! ¡Luna! 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 ¡Luna familia Luna! ¡Que escuches ese fuerte aplauso! ¡Luna! ¡Luna familia Luna! ¡Luna! ¡Luna familia Luna! 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 Gracias por ver el video.